Cierran cantando el grupo... ¡Cabales! Problemas de amores o algunas copas de más Usted se ha ido llorando por no querer entender Si mi amas es mi guitarra, pero mi amor es de usted Y se ha llevado mis cosas como un mendigo que ve Pagando solo en las calles por una ingrata mujer Pagando solo en las calles por una ingrata mujer Y ahora me quedé sin ti, me quedé sin tinto para tomar Y todavía me sobran como diez noches de carnaval Y todavía me sobran como diez noches de carnaval Y ahora me quedé sin ti, me quedé sin tinto para tomar Y todavía me sobran como diez noches de carnaval Y todavía me sobran como diez noches de carnaval Pero al final del camino, yo no sé quién pierde más Será usted porque se ha ido o yo porque ya no está Tal vez extrañe sus besos, pero es la cual realidad Yo me he quedado sin verla y alguien me ha de consolar Yo me he quedado sin verla y alguien me ha de consolar Y dice así, ahora me quedé sin ti, me quedé sin tinto para tomar Y todavía me sobran como diez noches de carnaval Y todavía me sobran como diez noches de carnaval Y ahora me quedé sin ti, me quedé sin tinto para tomar Y todavía me sobran como diez noches de carnaval Y todavía me sobran como diez noches de carnaval Arriba, arriba que la música no pare